Quiero cantarle a la vida Mis palabras y mi voz, que las ha de unir el viento Que llevarlas allá lejos y todos que estén contentos Que bonita es la armonía, nadie lo podrá negar La vida tiene sus alzas y sus bajas al pasar La persona que hace bien no puede esperar un mar Uno nace pa' morir Pero que linda es la vida Hay conciencia que la muerte ha de ser bien recibida Mientras vivas en el mundo, esperanza es permitida Cantando me voy cantando, mi esperanza es mi destino Hay una marca en la vida sellada por el destino Y una cruz que es el final de lo largo del camino Y una cruz que es el final de lo largo del camino